Atardecer en la ciudad de Cali, perfecto en Siloé, con las capales de regreso de San Ramón de Unato, Orlando. En esta tarde, este jueves 25 de julio, el cumpleaños número 488 de la ciudad de Cali. El sol que ya se va ocultando en este atardecer, con bastante viento, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Hoy, el jueves 25 de julio de 24, y estamos en este atardecer. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Con la cordillera occidental también taponada por la neblina, igual que la central, en una tarde más acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barra de Siloé. Este es un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Repetimos hoy, jueves 25 de julio de 24, con este bello atardecer, con bastante viento. El sol todavía se ve que no despunta totalmente, que trata de volver a salir a estas horas de la tarde. Este jueves 25 de julio de 24, con este bello atardecer, el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuduto normal. Alcantarillado normal en este bello atardecer, con la estrella de Siloé que todavía no ilumina. En una tarde más, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Vista desde el mirador del Museo Popular de Siloé. Con los picos de la cordillera occidental totalmente taponados, solamente se alcanzan a observar los picos del nacimiento del río Cañoralejo, que es allá por La Perejosa. Si lo ves, Siri te ve yo tú, si lo ves, si lo ves en el Facebook. Repetimos, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Con el cumpleaños de Kevin, viendo 26 años el hombre, en este atardecer. Aquí está, pues, lo que quedó de la fiesta que se le hizo, de cumpleaños a Kevin David Gómez, en este bello atardecer. Vamos a voltear a mirar la cordillera occidental, perdón, la central. Ya vimos la occidental que está taponada por la neblina y vamos a ver la central. Aquí está la cordillera central, entre el Tolima, Huila y el Valle del Cauca, totalmente cubierta por la neblina. Ya no decía el viento, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Repetimos hoy, 9 de 25 de julio de 24, en el cumpleaños número 4, 5, 8, 8, 8 de la ciudad de Cali. Veño, que es la gente que puede ser la cordillera, esa es la cordillera de Siloé, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Así se ve la pantalla mágica de Siloé. En esta tarde fresca, los invitamos al taller de Aza Irina, del aroma de la Irina, hoy a partir de las 7 de la noche. Y a las 7 y 30, el tour Chorro City, el tour por la Comuna 18, que organiza Oscar Medina. Este es un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, catalán normal, suenan las campanas de la iglesia San Ramón Unato. Chao, chao, y seguiremos en este video por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. La Comunicación de Camperos, en Wallace, en el transporte público, en bicicletas, a pie, en bicicleta, en este bello atardecer. Seguiremos en más videos para ustedes el resto del día.